de Santa Cruz, Nexila. El día de hoy estamos reunidos aquí para celebrar la sexta expoferia agropecuaria y artesanal. Para iniciar, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio. Bien, nos acompaña el señor Gerardo Gregorio, agente municipal de Santa Cruz, Nexila. Un fuerte aplauso, por favor. El señor Santiago Cruz, alcalde único constitucional. Oscar Pacheco Bautista, regidor de la comunidad. Y Fulgencio Montes, regidor del libro. El señor Mario Pacheco, presidente del Comité de Festegos de la Feria de Nexila 2023. El señor Mauricio Pacheco, coordinador de Sembrando Vida. El señor Roberto López, representante de la Estrategia de Acompañamiento Técnico de la Escuela de Producción para el Bienestar. Sean todos bienvenidos. En primer lugar, vamos a dar inicio recorriendo cada uno de los espacios donde nuestros paisanos, las personas que vinieron aquí a presentar sus trabajos y parte de la producción que ellos tienen en sus campos, en sus casas. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes mesas. Nos acompaña el señor Laureano, que es el encargado de recorrer cada una de las mesas. Y empezamos en la mesa de la esquina con el señor Oscar Laurentino. Él nos trae a presentar todo lo que son las ecotecnias. Gracias. Gracias. En este momento el señor Gerardo Gregorio García, agente municipal, de nuestra comunidad, va a dar unas palabras de bienvenida a este evento. Son parte de aquí de todo el cabildo y aquí de Santa Cruz, Nexila. Y sean bienvenidos aquí a la Expoferia 2023, organizado por el grupo Sembrando Vida. Pienso que ellos lo organizaron. Entonces reciben un cordial saludo de parte de ellos y damos gracias a todas las personas que vienen a exponer su producto, tanto que es maíz, estoy viendo ahí arbolitos, todo lo que es el maguey, todo lo que es la artesanía de aquí de Santa Cruz. Y reciben un saludo de parte de aquí de la agente municipal. Y sean bienvenidos aquí en su pueblo. Bueno, siéntase contento y agradecido. Le doy gracias a ustedes por estar presentes en esta Expoferia 2023. Gracias. Le damos la bienvenida también a los ingenieros que nos dan acompañamiento en el grupo de Sembrando Vida. Ellos están aquí presentes el día de hoy. Vienen a exponer algunos productos de otras localidades. Y invitamos aquí a la facilitadora, Nayeli, para que nos pueda brindar unas palabras, por favor. Pues, buen día a todas y todos. Por parte de la Microrregión 16 de Valles Centrales, reciban un cordial saludo. Es un honor estar nuevamente en este evento. El tiempo pasa muy rápido. Hace un año también estuvimos por aquí. Y da mucho gusto ver el impulso que tanto las autoridades como el programa y todos los participantes en este evento le dan al campo, al trabajo artesanal, a la comida de cada comunidad. Por parte de Sembrando Vida, para nosotros es un resultado el ver que la CAC Nueva Visión de Nexila ha tenido estos avances, nos muestran su trabajo, el esfuerzo de cada día. Entonces, gracias a la CAC Nueva Visión de Nexila, gracias a todos y todas los asistentes, y esperamos que este día sea muy fructuoso y que disfrutemos no solamente los productos, sino el convivir, el ser parte de esta comunidad, porque todos somos una comunidad, y el día de hoy tocó en Santa Cruz Nexila. Que tengan un buen día, y pues un aplauso para la CAC Nueva Visión de Nexila, por favor. Gracias. Gracias. También tenemos aquí el acompañamiento de la ingeniero Nery Rodríguez Arteaga. Ella está encargada de la estrategia de producción para el bienestar con la escuelita de campo. Si nos puede acompañar, por favor. Buenos días a todos. Es un honor para mí acompañarles por segundo año consecutivo en esta feria agropecuaria que celebra Santa Cruz Nexila. Nosotros venimos por parte de la estrategia de acompañamiento técnico Región 11, Territorio Funcional 114. Venimos a exponer los trabajos que hemos estado realizando con el grupo de las escuelitas de campo, y espero que sea muy provechoso. Pasen a nuestro stand para ver qué es lo que hemos estado desarrollando en este trayecto. Sean todos bienvenidos y gracias. De la misma manera, invito al señor Mario Pacheco, que es el coordinador de todo este evento, él con el comité de festejo, para que nos dé algunas palabras aquí a todos ustedes. ¿Nos hace el favor de pasar, por favor? ¿No tiene un inalámbrico para los de las mesas? ¿No tiene un inalámbrico para los de las mesas? Bueno, bueno, bueno. Muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en este día, en esta expo, feria, en esta expo, creo que es sexta expoferia. Pues se los agradece que nos hayan acompañado con su presencia, a todos los que traen sus artículos a exponer, porque todo, los que traen como petacas, todo es un arte diferente, jate, todo. Muchísimas gracias por apoyarnos de esa manera, que Santa Cruz de Exila nos recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, en este día. No me queda más que decirles nada más eso, y muchísimas gracias a todos, y gracias a Camito, que está presente. Muchísimas gracias, y también a mis compañeros, amigos, comités de festejo. Muchísimas gracias a ellos también, que estamos echando un poquito, un poquito, pero no al cien, pero hay más o menos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a todas las personas que están en las diferentes mesas. Tenemos al señor Oscar Laurentino Pacheco, que él nos trae lo que son las ecotecnias, plomería y electricidad. La señora Josefa Cruz, ella trae un poquito de flores. Tomás, que nos trae de pinturas, de pinturas, de madera. Francisca, que es muy bonita, trae pesancias y artesanías. La señora Santos, que nos trae de la economía. Italia, que trae plantas. Yaseña y Ben Montes, Andorquitos y Agua Fresca, Inés Juárez Hernández, nos trae el tejate. Berta Pacheco García, también nos trae el tejate. Selena Margarita Cruz, Bautista, nos trae las misalinas, las petalas, todos los, este, los fondos que van allá en la ciudad. Y Julita Martínez, nos trae manadas, de amarillo, pero Magdalena Pérez, nos trae la madera, con milagre, la esotarquía, la pesanía. Este, acá los compañeros de Sembrando Vida, pues traen lo que es maíz, hojón, maguey, agujitos. Ahorita todos van a hacer un recorrido en las diferentes mesas. Estaba ingeniero, Rodríguez Santiago, Nelly, con la escuela de campo, nos trae lo que son los misillados, hojón también, semillas. Entonces, este, lo que vamos a iniciar, a dar un recorrido por las diferentes mesas, para que los compañeros hagan una pequeña explicación de los productos que ellos nos traen. Nos acompañan, por favor. ¡Gracias! 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 no consiguieron un alámbrico si es que no tú tenías uno en tu casa sino el año pasado lo hemos hecho con tu bocina no más si se ha usado un inalámbrico ah inalámbrico tiene inalámbrico el micrófono